Pienso que es una locura Donde habla de ti Tus labios, tu figura No sé qué haría sin ti Me has dado la ilusión De estar en tu interior Por eso te amo, te quiero Por eso te entrego aquí Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Mientras va pasando el tiempo Cada día crece más este amor Eres parte de esta inmensa y profunda ansiedad Por ahora solo queda entregarte junto al mar El sol Junto al mar El sol Y amarte Hasta el final Me has dado la ilusión Estar en tu interior Por eso te amo, te quiero Por eso te entrego aquí Todo mi corazón 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 Y sigue pasando el tiempo Todo mi corazón Y cada día crece más este amor Eres parte de esta inmensa y profunda ansiedad Por ahora solo queda Por ahora solo queda entregarte junto al mar El sol Junto al mar El sol Y amarte Y amarte Hasta el final Y amarte Hasta el final Esto es lo que tebaum Y amarte Del sol Te counted Práinte Igual Con Lil Tod 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 passwords Gracias por ver el video.